Y ahora llega el momento cinematográfico, el momento caótico, el momento desconcertante, amenazador. Como cuando conocimos a Frankenstein o a King Kong. Viene Ari. Que la anuncian en la marquesina. Miedo, terror. Es la réplica del temblor. Llegan a ser más intensos que el propio temblor. Soy intensa, sí, soy intensa. Dulce y tormento al mismo tiempo. Hoy una de esas. Vámonos. El vino de colores. Pongan atención nomás pa' que vean. ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? Pásense el tequila ahí, por favor. Y que ganaste al destrozarme el corazón. Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme. Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo se te olvide la intención. No, 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 no. No, no. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has pagado con monedas sin valor. Ni ahí. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor No te vayas, ya sé para allá Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda y te has quedado sin valor A ver, Aris, 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 cuéntanos Cuéntanos Cuál es el motivo de que interpretes con tanta enjundia esto Pues fue un nuevo descubrimiento Ya ves que yo siempre ando descubriendo canciones de estas Hace poco me invitaron a un programa Con, ah pues con Fernanda Tapia Y llegó a tocar al programa en vivo el grupo Pesado Ajá Ellos acaban de sacar un disco que es un tributo a los alegres de Terán Sí Y escuché esta y no me pude contener y me puse a bailar así Dije, ay que padre está esa Y dije, bueno, ya le voy a cambiar porque siempre canto las mismas Te pegó, te pegó, te pegó Y dije, esa está bien buena esa canción Y por eso fue, dije, bueno, le voy a decir a Checo a ver si me deja Cuál es su nombre Y ya, me gustó mucho esta canción, está bien padre Pero y a nosotros, ¿qué? No Nosotros qué culpa tenemos Además, ¿por qué escogió esa? Si es un homenaje a los alegres deben de tener Las canciones más populares de los alegres de Terán Y ella vino a escoger la de Me pagaste mal Y te pegó Ay Bueno, pues ya le arrancamos un poquito de su experiencia personal a Aris Mal pagado Jorge Casillas Qué linda te ves, Aris, como para comerte a besos Orale Carmen Sánchez Cortiño, 76 años de la colonia Benito Juárez Felicito a Caín y a Bel Soy su fan desde que comenzaron ahí Los quiero mucho A ellos sí se les entiende cada palabra de su canción Echan las palabras hacia afuera Otros de los que están ahí cantan para adentro Y no se les entiende Ayer me decían los muchachos que vinieron Sí, de Héctor Que por qué no los dejaban decir ok y que decían fan ¿Y que decían qué? Fan No Cuando fan también tiene una traducción Sí, pero es poco usual Fan es de vez en cuando Y ok es de todos los días, a todas horas y en todas partes Pero sí estaría bueno también, admirador Sí, claro Sí, claro